Buenos días a todos y a todas. La grabación del vídeo que se emite este domingo la estoy haciendo sábado, el sábado previo, porque en esta tarde salgo para Dubái, un equipo de promoción de la exposición internacional de Málaga, para el año 27, que queremos aprovechar antes de que termine la exposición universal de Dubái, el momento en que los comisarios de distintos países, sus pabellones respectivos, están allí presentes y, gracias al pabellón de España, tiene lugar el lunes por la tarde un acto de promoción de esta candidatura. El tema de estos vídeos, la situación del COVID-19 en Málaga, se resume en que el viernes, justamente el viernes 11, la situación de incidencia estaba en 430,9, exactamente la misma que el viernes día 4. Es curioso que a lo largo de estos siete días ha habido evolución de subida, de bajada de subida y llegando al mismo nivel de entonces. Una estabilidad. Estabilidad que se nota también en el grado de hospitalizaciones. Si hablábamos la pasada semana de un número de 86, había bajado, ahora tenemos 91 hospitalizaciones en el conjunto de la provincia. Vemos que también hay estabilidad con ligero repunte. Por lo tanto, es momento de recordar que no hemos terminado este tema, que hemos de seguir respetando los protocolos que se han marcado, utilizando la mascarilla cuando vemos que es necesario, en interiores todavía, en exteriores hay mucha gente, distancia, higiene, cuidar a los demás y cuidarse uno mismo. No lo olvidéis. Es necesario aún hacerlo por muchas razones de salud y también de economía. Está de actualidad enorme y sangrante la invasión de Ucrania, la invasión que Putin ha ordenado sobre Ucrania y los efectos en materia de refugiados. Animaba la pasada semana a la ayuda solidaria y lo vuelvo a hacer en esta ocasión porque creo que es necesario hacerlo. La actualidad está ahí. Y hay una plataforma creada por Women in Malaga Tech Park para ayudar al consulado de Ucrania y a la Unión Maida que está en las redes sociales. Utilizarla. Muchas maneras de ayudar. No lo olvidéis. Por favor, hacerlo.